Hola, soy Silvia de Despierta Débora. Pronto las luces navideñas se apagarán y amanecerá un nuevo año. En esta época, al iniciar una nueva jornada, sentimos que se nos presenta un papel en blanco donde el nuevo año se irá dibujando. En él habrá trazos de rutinas, pinceladas de alegrías, pero también algunas manchas de preocupaciones y desilusiones. Ustedes, como yo, tenemos interrogantes e inquietudes, en especial en áreas concernientes a nuestros hijos. Es por eso que Despierta Débora existe, para apoyarnos unas a otras y animarnos a buscar la guía, la sabiduría, la gracia y el poder del Señor diariamente en esta tarea de ser madres. Les deseo un muy bendecido 2014 y me despido de ustedes con estas palabras las de Ana, de 1 Samuel 1 a 27. Por este hijo oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Muy bendecido 2014.